Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Y a ver este venero, tu imagen divina, tu parvo en tu boca, que siendo tan niña, me enseñó a besar. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de gritar, piensa en mí. Y a ver este venero, tu imagen divina, tu parvo en tu boca, que siendo tan niña, me enseñó a besar. Señor, piensa en mí. Cuando beses, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.